¡Ten cuidado a donde apuntas eso! ¡Ten cuidado a donde apuntas eso! Tómate tu tiempo, estaré bien aquí ¡Ten cuidado a donde apuntas eso! 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 ¡Ten cuidado! Tráenos a la chica y borrarás tu deuda Tráenos a la chica y borrarás tu deuda ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado a donde apuntas eso! 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 ¡Por favor! ¡Ten cuidado a donde apuntas eso! ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Elizabeth, puedes oírme! ¡A la puerta y no me toques! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es... ¿Qué coño? Algunos hombres sueñan con dinero, otros con amor. Mi padre soñó con un diluvio de fuego. Nos dieron el Edén y lo convertimos en Soloma. ¿Por qué merecemos la salvación? El Señor le dio a Noé un pez en forma de diluvio. Pero a mí no me lo puso tanto antes. Dijo, profeta, quiero que enseñes a toda una nación de pescadores. ¿Qué es este lugar? ¿Qué pretendes hacer conmigo? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha, yo solo quiero ver a la chica ¿Quiénes serán esos? Da igual, solo he de llegar al despacho del celador Por favor, por favor, que estés de loco Devuélveme a mi tono Ya es demasiado tarde para eso Tu padre quería un bonito raro y decidiste destruirlo ¡Ese no es mi padre! Supongo que el Sifomi es una especie de correa Sí, mi padre me la puso, pero cuando llegó la hora Yo tampoco me la quité ¿Qué pasaría si me quitara la correa? Y descubriera que era tan obediente como siempre Como mi padre podía ver todo lo que quería Podría ser Y no debe ser ¡Gracias! ¡Lo que está dentro debería estar fuera! ¡Gracias! 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 ¡Nuestras mentes nacen plagadas de pecado! Algunas están tan infestadas que no tienen arreglo Hay que arrancar la mente de raíz Mis niños no tienen la culpa Ni tampoco elección Pues, ¿qué valor tiene la voluntad Cuando el espíritu resulta deficiente? No, 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 no Ni pequeña, ¿te gustaría rezar conmigo? Me está haciendo daño, dejadme por favor Vamos a conseguir curarte No estoy enferma Tu espíritu, sí Lo único que quería es verte desarrollar todo tu potencial No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No comes nada, cariño. ¿Tienes algún problema? No tengo hambre. Arde o temprano tendrás que comer. Como ustedes saben, Will. Morirás de hambre. Venga, vamos. ¿Y qué recibió el señor a cambio de sus regalos? ¿Eva y su manzana? ¿Sodoma y Gomorra? La humanidad entregó un cheque sin fondos. Y el diluvio era el único modo de ajustar cuentas. ¿Y qué es Columbia sino otra arca para otro tiempo? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La niña está lista. Es la profeta. Aunque la curemos, ¿por qué crees que hará lo que le digas? Mi hija tiene dos problemas, doctor. Uno es la afección de la que la va a curar su existencia. Su otra afección es de naturaleza espiritual. ¿Y qué afección es esa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!